Tengo un problema con los números terribles. Adrián Argachá va a ir con este tiro libre. Argachá al centro buscando el cabezazo. ¡Gol! Barbosa. ¡Gol! Del centro atlético Fénix. El centro de Argachá. Y el pelado Andrés Barbosa, el número 15. Conecta el cabezazo y contra el caño derecho la manda a guardar. Dice que Fénix le gana a 1-0 a Progreso. ¡Gol! Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Haciéndolo honor a su apodo. El misil, el cabezazo de Barbosa para poner el 1-0. Pero también hay gran mérito, gran porcentaje del gol en el guante. Se la dejó en la cabeza el jugador Adrián Argachá. Gran pegada y gran testazo para poner el 1-0 en un partido parejo. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Y ahora ataca Fénix y se viene Amaral y se viene Amaral. Amaral, el toque al medio. Estoyanov está... ¡Gol! Estoyanov. ¡Gol! De Fénix el Lolo Estoyanov. La conexión entre un ex nacional y un ex Peñarol. El mago Amaral hizo la jugada individual. El toque al medio como en el play. Y el Lolo Estoyanov la define para marcar el 2-0. Aparece el once. Aparece Estoyanov. Fénix 2. Progreso cero en el Capurro. ¡Gol! Palazzo de autojuntas. Sabemos de juntas. Gol que sentencia el partido acá en el Capurro. Una rapidísima transición de defensa. Ataque. Encontró a Scorza que habilitó y lo dejó de mano a Rodrigo Amaral para que quede de macho ante Nahuel Suárez. Y muy gentil. Él habilitó como en la jugada anterior a Lolo Estoyanov que esta vez no devolvió y trató de definirlo él. Liquidó el partido en Lolo. Y Amaral define el encuentro. ¡Gol! Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClub por 1330 AM En el área y cobran penal. No te puedo creer. Caía el hombre de progreso en el área. Y hay penal para el gaucho. Esto me suena a penal de partido liquidado. Queda un minuto prácticamente. Ayudín. No, no sé si un ayudoín. Pero bueno, viste que muñequean a veces los partidos de los árbitros. A mi entender, Daniel Rodríguez se apresura. Es un toquecito. Puede ser que lo desestabilice cuando esté en el aire. Pero a mi entender no es un contacto de penal. Aparte es el penal y se termina porque estamos a la hora. ¿Cómo lo viste vos, Rafa? Para mí que se lo lleva por delante. Vi solo una imagen. Pero yo creo que el jugador Colman no puede rematar de la mejor manera porque se lo llevan por delante. Es el penal y termina. Así lo gritaron los asistentes del Nacho Paya también. Y así lo marca el cronómetro nuestro del FC. Va a ser el penal y se termina Francisco Casanova en la línea del arco. En la línea de sentencia, como más le gusta. Veremos quién es el que le pega. Está Colman, está Ayes. Creo que finalmente es el 9, ¿no? El que se queda con la pelota o no. ¿Va a ir el 9 o va a ir el Papu Barbosa que tiene buen pie? Para mí que va a ir Ayes. Es Ayes, sí. Finalmente es el 9, el capitán. El que va a ir, el espigado jugador. Francisco Casanova en el arco. El 9 contra el 1. El 1 contra el 9, como más le guste. Va a ir Ayes en este tiro penal. Dale Daniel Rodríguez para dar la orden al árbitro. Está Ayes parado. De pierna derecha al 9. Está Casanova en el arco. Va a Ayes. Ayes por abajo. Le pegó Casanova. El rebote. ¡Gol! ¡Ayes! ¡Gol! De progreso Gustavo Ayes. No pudo de tiro penal porque Francisco Casanova adivinó su intención. Pero tras el rebote Ayes de cabeza con el pecho, con la tetilla. No sé con qué le dio. Pero la mandó a guardar el 9 para descontar. Ahora Fénix gana 2 a 1 sobre progreso. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Un gol que solo sirve para premiar el esfuerzo de ir y buscar y buscar del jugador Ayes ante los embates de los rivales. No tiene mayor suerte de progreso que no le alcanza para lograr el empate. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Ui. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.